El domingo pasado fue de mucha bendición todo lo que hemos compartido con Cacho y como les dijimos iba a continuar, este domingo vamos a continuar con la charla la verdad que hay mucho más para recibir de parte del Señor por eso quedate ahí, no te muevas y también te animo a que compartas este programa tanto el del domingo pasado como este también porque es de mucha bendición y de mucho aliento y fortaleza para quienes quizás están pasando un momento difícil o les tocó en esta pandemia pasar por alguna situación dolorosa por eso compartí, bendecí a otros para mí fue de mucha bendición la charla que hemos tenido con Cacho y por eso también quiero y queremos desde Ven Conmigo que lo sea también para vos o para algún familiar, algún conocido Dios te bendiga y quédate ahí Será porque en vez de condenar Jesús amaba Será porque en vez de rechazar abrazaba Si el mundo rechaza a la iglesia y recibe a Jesús Seamos Jesús Ven conmigo ya no temas, ya no llores Hoy vienen días mejores, no lo debes de dudar Ya no cargues con la culpa del pasado Hoy has sido perdonado, recibe tu libertad Yo no pienso como todo el mundo piensa Yo no miro tu apariencia, puedo ver dentro de ti Ya no dudes, nunca pierdas la esperanza Puedes tener la confianza que yo siempre estaré aquí El día se fue Es de noche y yo me encuentro solo aquí Trato de comprender Porque es difícil vivir Este mundo es difícil de sobrellevar Y todo está fuera de control ¿A dónde iré? ¿En quién confiaré? Dime si no estuvieras tú ¿A quién llamaría yo? Cuando siento temor Mi refugio eres tú Mi consuelo en el dolor Yo sin ti No tengo a dónde ir Hubo un tiempo en que Todo lo que toqué En oro secundir Yo comencé a creer Que todo lo podía Que todo lo podía Yo Más tuve que perderlo todo Y volverme a humillar Una cosa aprendí En mi Dios confiaré ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿En quién confiaré? ¿En quién confiaré? Dime si no estuvieras tú Señor ¿A quién llamaría yo? Yo Cuando siento temor Mi refugio eres tú Mi consuelo en el dolor Yo sin ti Yo sin ti No tengo a dónde ir Yo sin ti No tengo a dónde ir ¡Oh, no tengo! ¡No tengo a dónde ir! ¡Oh, no tengo! ¡No tengo a dónde ir! ¡A quién encontré! No tengo a dónde ir. En el viento vuelvo a escuchar tu voz. Melodías hace que para ti abren hoy. Un lugar dentro de mi corazón. Eres aire que en verano me refresca. Me renuevas desde adentro y fruto doy. Sé que en cada temporada en ti seguro estoy. Sobre mí permanece tu amor. Vienes como una cascada. Con fuerza me amas como nadie más. Descritible es el tamaño de tu gracia. Me basta tu amor. Eres lluvia que despierta mi esperanza. Bondadoso eres sin comparación. Infinito y inagotable tú eres amor. Eres tú mi eterna tentación. Tieка de brancos. Vienes como una cascada. Con fuerza me amas como nadie más. Despintible es el tamaño de tu gracia, me basta tu amor Tienes como una nascada, con fuerza me amas como nadie más Despintible es el tamaño de tu gracia, me basta tu amor Vienes como una nascada, con fuerza me amas como nadie más Despintible es el tamaño de tu gracia, me basta tu amor Vienes como una nascada, con fuerza me amas como nadie más Despintible es el tamaño de tu gracia, me basta tu amor Hola, a partir de la próxima semana, nuestro programa va los días viernes a las 22 horas Los esperamos Precibe tu libertad Me anulé, Señor Jesús Ya no quiero ser igual No era muy rey, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesito ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesito ser cambiado, Señor 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 Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Y si, llega un momento que necesitas un filtro para que todos esos mensajes no deseados que no te hacen bien se vayan a la papelera Y también en nuestra vida espiritual necesitamos un filtrado spam Vayamos a la lectura de hoy ¿Con qué palabra te quedás? Si con la que dice Jesús o los comentaristas de turno Aquellos que se quejaban por las conductas, por la acción, por la actitud que tenía el maestro También hoy nos vamos a encontrar con personas que nos dejan mensajes que lo único que hacen son dificultarnos el encuentro con el maestro Aunque se crean que son guardianes de Dios, terminan siendo carceleros Por eso la invitación de hoy es muy sencilla ¿A quién estás escuchando? ¿Con qué mensaje te estás quedando? Acudí a las palabras de Jesús Que Él no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos Y ahí entramos todos nosotros, ¡vamos! Y no tiene miedo de entrar en contacto con vos De compartir con vos Porque te quiere bien Porque quiere tu bien Aunque eso sea un proceso de conversión Tantas veces que lo decimos, pero que poco lo ponemos en práctica Cristo busca tu bien Y qué lindo que es haberse buscado por Él Escuchalo a Él ¡Vamos que se puede! ¡Hola! No olvides nuestro nuevo horario Viernes 22 horas Bueno, seguimos este domingo Gracias Cacho por estar nuevamente con nosotros Y vamos a hacerle algunas preguntitas más Como para enriquecer un poco más esta charla que hemos tenido ya el domingo pasado El testimonio La verdad que fue de mucha, de mucha bendición Y tengo algunas preguntitas para hacerte ¿Y crees que estábamos preparados para algo así? ¿Como sociedad? ¿Como iglesia? ¿Como personas? Pienso que como sociedad no Creo que no estábamos preparados para esto Nadie se lo esperaba Y otra cosa, creo que como iglesia tampoco A ver, aunque tenemos ciertos conocimientos por la palabra de Dios De que van a venir dificultades, que va a venir esto, va a venir lo otro Pero a ver, estas cosas que estamos viviendo Yo las escuchaba cuando era niño y adolescente Por pastores y predicadores que venían de Buenos Aires Y eran nuestros comienzos aquí Se estaba formando la iglesia Nuestra iglesia comenzó en 1960 Y te imaginás, yo un niño de 5 años Y después escuchar mensajes de todas estas cosas Y yo me imaginé, vaya a saber cuándo va a pasar esto Resulta que de alguna manera lo estamos viviendo Yo creo que son tiempos de fin De esos fines establecidos por Dios y en su palabra No estoy diciendo mañana ha pasado un año No estoy diciendo tal cosa Pero sí que son tiempos difíciles que estamos viviendo Yo, aunque tenía conocimiento bíblico Nunca me imaginé, por eso creo Por lo menos yo no estaba preparado para recibir lo que hemos recibido a nivel mundial Y en nuestra sociedad y en nuestra ciudad Creo que no, que no estábamos preparados ¿Qué palabra fue la que más el Señor te habló desde el comienzo de la pandemia? Mirá, observando todo esto y quedándonos medio como Yo creo que hay una confusión bastante generalizada No tenemos una certeza, una seguridad El por qué, el cómo Recién fuera de cámara estuvimos hablando De que, bueno, Israel, todos contentos Habían llegado a la normalidad Y ahora hay un rebrote de todo esto Entonces a veces la confusión está Si sirve esto, si no sirve aquello Si hacemos esto, si no hacemos lo otro Si volveremos a la normalidad o no Porque esto ahora estamos viendo que ¿Cuándo volveremos a la normalidad? Hablábamos también diciendo que Por lo menos yo tampoco, creo que vos lo dijiste Ningún momento pensé que lo que comenzó allí por marzo Creo que fue así, ¿no? Iba a durar tanto tiempo Nunca, nunca Nueve meses tuvimos las iglesias cerradas totalmente Para hacer reuniones, ¿no? Como acostumbrábamos desde años Exacto, exacto Entonces yo creo que esto hay cierta confusión Entonces tengo un versículo en mente Que dice, lo dijo Jesús El cielo y la tierra pasará Pero mi palabra no pasará Entonces nos queda algo por tomarnos Y es de la palabra de Dios Porque lo demás va a pasar Todo esto es pasajero Todo esto dura cierto tiempo Claro, no puedo decir Nadie puede decir cuánto tiempo puede durar todo esto Pero dice que El cielo y la tierra va a pasar Pero su palabra no va a pasar Entonces me queda algo Con lo que dije el domingo anterior Acerca de lo que pasó con mi esposa Lo que pasó con mi cuñado Me quedo con la palabra de Dios Con esto no quiero decir Que voy a salir de la sociedad en que vivo Y del mundo Porque estoy acá, vivo acá Pero mi fe, mi confianza está en su palabra Porque su palabra lo dice Que esto iba a suceder A ver, ¿dónde lo dice? Por ejemplo, Mateo, San Mateo El capítulo 24 Para poder leer un poquitito algunas cosas Dice Y es lo que está pasando esto Ahora justamente Y en Medio Oriente, en Israel Y oiréis de guerra Y rumores de guerra Mirad que no os turbéis ¿Por qué es necesario que esto acontezca? No me gusta esta palabra Hace mucho descubrí el significado de la palabra Necesario Y significa No puede menos que suceder No me gusta No puede menos que suceder ¿Cómo que tiene que suceder? ¿Cómo? Dice, mira, esto es necesario que acontezca Y Jesús aclara Pero aún no es el fin No es el fin Y por eso no podemos decir cuándo es el fin Pero las cosas se están dando a la luz de la palabra de Dios Dice, se levantará nación contra nación Reino contra reino Y habrá pestes En San Lucas dice pestilencia Y es lo que estamos viviendo Ahora, como dije Era niño y no Nunca me imaginé que yo en este tiempo iba a estar viviendo Estas cosas que la palabra de Dios dice Entonces es importante entender, comprender Que la palabra de Dios permanece para siempre Por eso dije ese versículo El cielo y la tierra pasarán pero mi palabra no Entonces, frente a esta confusión Frente a este caos Frente a esto que Hay gente que está muy atemorizada Hay gente que también tiene pánico, terror De todo esto Hay gente que lo tomó muy light Bueno, cada cual lo ve de su punto de vista Pero hay algo que a mí me lleva a pensar Que su palabra no va a pasar Entonces me tomo de su palabra Para poder tener la fuerza, la fe, la confianza, la seguridad Y seguir adelante Claro Quizás alguno pregunte Pastor, qué fe, qué confianza, qué seguridad Su esposa se murió Y usted se puede morir en cualquier momento Bueno, pero tengo la seguridad y la confianza de la vida eterna Muy, muy, muy importante esto Ahora, esto se está cumpliendo al pie de la letra Hambres Bueno, muchos podrán decir siempre hubo hambre Terremotos en diferentes lugares Y fíjate todas estas fallas que existen en este globo terráqueo Y están volcanes todos a la vez Huracanes, todos juntos Todo, todo Entonces, siempre sucedieron Pero ahora lo que estamos viendo Que se está dando todo junto a la vez Todo este conjunto de cosas que Jesús explicó Se están dando juntos Juntos No es que bueno, una vez pasó allá Otra vez pasó en otra nación Otra vez pasó en otro lugar No, no, ahora se está dando todo junto Por lo tanto, yo creo que estamos en este tiempo de fin Que Jesús aclaró y dijo Pero aún no es el fin, ¿no? Entonces, no estamos asustando gente, por favor Ni poniendo más miedo de lo que muchas personas tienen Pero sí hay algo Su palabra es fiel Su palabra es verdadera Y cuando estamos en Cristo Jesús Y en la verdad de su palabra Y clamamos y oramos El Señor nos da la fuerza Para sobrevivir De esta situación Y la idea es Declarar fe Y que la Puedas tener Fe en la palabra De Dios, ¿no? Con esto Como decir, no es Para meter miedo Sino para que puedas despertar la fe Hacia lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Eso es lo que Lo que siempre hablamos cada domingo Cada programa De motivarlos más allá de Como decía Cacho el domingo pasado De una religión Motivarlos a la fe en Dios El Dios de las religiones, ¿no? Exactamente Entonces, fíjate que el apóstol Pablo Escribió en Romano diciendo La fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Entonces La fe se agiganta Cuando nosotros leemos la palabra de Dios Y le damos lugar Al Espíritu Santo de Dios Diciendo Señor Primero Quiero entender Quiero comprender Segundo Ayuda y aumentame la fe Como los discípulos le pidieron a Jesús Aumentanos la fe Entonces Es poder leer Entender Comprender la palabra de Dios Para que nuestra fe sea Acrescentada Acrescentada Y podamos tener Esa bendición de Dios Y Otra de las preguntas Que te quería hacer ¿Cómo te imaginás la Iglesia Luego Que pase todo esto? Y Por ahí No sé Creo que También están muy enganchadas Las dos preguntas que tengo, ¿no? ¿Qué le dirías a aquellos que En este tiempo de aislamiento Quizás se desanimaron Se desalentaron Y ahora les cuesta Volver a arrancar Es como que están ahí Y Y les cuesta Obviamente Como hablábamos antes de De Empezar la charla, ¿no? Obviamente hay personas Que Que no pueden O O son personas de riesgo Y Y está muy bien Que se cuiden No 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 estamos alentando A A hacer una locura Exacto Pero Quizás hay personas También Que están ahí Que les cuesta Volver a arrancar Dos cosas Había dos preguntas Una de ellas Cuando esto pase Cuando esto pase Me pone en duda Si esto va a pasar Porque Hubo una leve esperanza Por lo menos Viendo a Israel Que había Llegado Y habían logrado Creo que la totalidad De las personas vacunadas Y resulta que ahora Volvieron a un rebrote Entonces ¿Va a pasar O no va a pasar? Tenemos la duda, ¿no? Pero Como quiera que sea Pase o no pase Yo te aliento Te animo A esto que venimos Hablando Diciendo Buscar a Dios Y confiar en Dios Y aquellos Que por todo lo que sucedió Se han Un poquitito Alejado Un poquitito De Desmoronarse Todo Es buscar a Dios A ver Recuerdo en el tiempo Que se hacía El servicio militar Y había muchos Jóvenes Que claro No veían la hora De salir Y faltándole Uno o dos meses Para tener la salida De haber cumplido El servicio militar Desertaban Era el peor Error Que habían cometido Desertar Porque las autoridades Lo buscaban Hasta que iba adentro Y a algunos Les tocaba un año O dos años Hacer más El servicio militar Entonces No es tiempo De desertar Es tiempo Sí En que Las dudas Los temores Los miedos Está todo Está todo Yo no digo Que porque sea pastor Claro No tengo miedo No tengo duda No Me pasa de todo Pero esto La palabra de Dios Es lo que confirma Lo que reafirma Lo que me da fe Confianza Y seguridad Entonces No es que Bueno Vos sos Cristiano Evangelico O de la religión Que sea Siempre creyente En Cristo ¿No? Este Ah Esos son los Intocables No A mí me tocaron Muy de cerca Entonces Entonces no se trata De eso Se trata De esa confianza Esa seguridad En el Señor Ahora No puedo desertar A esta hora No puedo desertar En este tiempo Cuando todo está Tan feo Tan malo Mencionaste Un versículo Diciendo Que esta Leve tribulación Momentánea A ver Si pudiéramos leer Lo que dice El apóstol Pablo Y cuenta Las cosas Que le pasaban Y que estaba Con azotes En cárceles Con varas Azotado con varas En naufragio En tres oportunidades Un montón de cosas Que le sucedieron Y él le llamó Leve tribulación Momentánea Ahora ¿Cómo podés llamar Leve tribulación Momentánea A situaciones Apremiantes Difíciles Yo creo que se puede llamar Cuando Uno está Cimentado en Cristo Tomado en la mano Poderosa de Dios Por eso Esa tribulación Que estás pasando Amigo, amiga Hermano, hermana En Cristo Y que quizás Te alejó Del Señor Yo te animo A que te Arrimes Te acerques Y que Como dijo el apóstol Pablo A Timoteo Aviva el fuego Del don de Dios Que está en ti Y yo creo que hay Un don de Dios Una gracia de Dios Una salvación de Dios En tu vida Y eso hay que avivarlo ¿Por qué se apagó? ¿Por qué se apaga un fuego? Bueno Nos pasó algo Que suele suceder Porque se apaga el fuego Retiramos Las leñas Retiramos el carbón Y cuando queremos acordar No hay más fuego Hubo un retirarse Forzosamente Bien mencionaste vos Estuvimos nueve meses Sin Entonces hubo un retirarse Hubo un vacío De aquella hermandad Que teníamos Dos o tres reuniones Semanales Ahora Nueve meses Sin reunirnos Entonces Algo sucedió Una de las cosas Lo otro Que pasó Bueno La enfermedad El virus Nos tocó de cerca Se llevó seres queridos Se llevó amistades Un montón de cosas Otra cosa más Que nos va enfriando Pero no es tiempo De enfriarse Es tiempo De buscar a Dios Es tiempo De clamar a Dios Y en estos días Este Donde Estás echando El frío De la enfermedad El frío De la muerte El frío De esta adversidad Que estamos viviendo Hay que acercarse Al fuego Aviva El fuego Del don de Dios Que está En ti Así que hermanos Que palabra Esta es la palabra Que te digo Aviva El fuego Del don de Dios Acercate Bueno Por lo menos Nosotros Ya hace un domingo Atrás Comenzamos Con Dos domingos Atrás Comenzamos Con Con las reuniones Una por la mañana De una hora De una hora Que es lo que Se nos ha permitido Una hora por la mañana Una hora por la tarde Y bueno Acercate a las reuniones Y en tu congregación A la que vas Este Se abrieron las puertas Bajo todo el protocolo Que debemos tener Pero Se abrieron las puertas Acercate Comenzá Habla con tu pastor Habla con algún líder Que te anime Que te aliente Pero no te quedes solo Lejos Porque Jesús dijo Separado de mí Nada podéis hacer Y es una realidad Lo digo por experiencia Cuando uno cree Bueno Soy pastor Experimentado Sonaste Ahí es donde Tenemos que volver A reencontrarnos Con el Señor Y siendo sinceros A todos Nos costó Volver a arrancar Esa es la realidad Y sentimos mucho Esa comunión Que se cortó Si bien la comunión Es algo espiritual Pero también Involucra Nuestra parte Humana Por eso Tenemos que congregarnos Tenemos Es lindo vernos Tratarnos Lo virtual Llega un momento Que nos satura Y no produce Lo mismo Que le encuentro Esa comunión Que se da Yo me tuve que acostumbrar Perdón Yo envío Audios ¿Por qué? Porque a veces El Zoom Una que yo no Estoy muy Yo basta Que mi celular Diga hola Y puedo escribir Mensajitos Soy un rey Entonces Hago audio Porque el Zoom Una que no lo manejo Muy bien Siempre tiene que haber Alguien que esté Al lado mío Y dos Que a veces En el Zoom Hay cierta cantidad De personas Porque otro trabaja Otro tiene otra actividad Y no puede estar en el momento Entonces en el audio Queda grabado Y lo puede escuchar En cualquier momento Pero no es lo mismo ¿Qué sucedió? A mí me pasó Yo toda la vida Soy De un abrazo Y un beso Saludar Y ahora tengo que Tomar distancia Y ahora a veces Andamos Digo yo A las piñas Saludándonos Con el puño ¿Cuántas cosas Pasaron Que se rompieron Que se destruyeron Y yo creo que todo eso Nos fue De alguna manera O desanimando O desalentando Y está la otra El temor De que si me acerco A vos Y si en una de esas Me contagio O yo te contagio Esas cosas feas Horribles Que nos ha tocado vivir Pero bueno Ahí está Donde Venimos diciendo Repitiendo Acercándonos Al Señor Y pidiéndole Esa fuerza Para poder Continuar En medio De tanto frío Acercate al fuego Qué palabra ¿No? Esa Quiero resaltarla Porque la verdad Que a mí Personalmente Me gustó mucho Y sé que A ustedes también ¿No? Y bueno Muchísimas gracias Cacho Por todo esto Que nos has compartido Nos alienta mucho Nos anima Y ese es El deseo También De hacer esto ¿No? De invitarte Para que Podamos Echarle un poquito De leña al fuego Exactamente Muchísimas gracias Por haber aceptado La invitación Y por todo Lo que has compartido Muchas gracias Muchas gracias Te digo Y ya lo sabía Estaba asustado Le dije No puedo hablar Con la cámara Detrás No se notó No se notó Bueno Pero Muchas gracias Por la invitación Y a toda la audiencia Donde llegue Estos programas El Señor Les bendiga El Señor Les dé fuerza No se desanimen Clamen a Dios Clama a mí Yo te responderé Dice el Señor Así que Clamemos juntos Y como dice La palabra de Dios También Orad los unos Por los otros Ustedes oran Por nosotros Porque somos seres humanos Y necesitamos fuerza Y nosotros oraremos Por ustedes Aunque por allí No conozcamos quién Pero oramos Por las personas Detrás de cámara Que Dios les bendiga Que Dios les dé fuerza Que Dios les sostenga Para poder continuar Y si algún ser querido Se fue al lado tuyo Con más razón Tomate del Señor Acercate al Señor Pedile fuerza Para poder continuar Es mi experiencia Solamente en Jesús Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Cacho Muchas bendiciones Para todos Ya el día Se aproxima Cuando Cristo Volverá Me pregunto Me pregunto A mí mismo Le pregunto A los demás Al venir Al venir Al venir Al venir Al venir Mi Cristo Listo Me hallará Mis pecados El borró Tengo en mí Su eterna Paz Listo estoy Para morar Con Él Las señales Nos anuncian Que muy pronto Volverá Volverá Estas cosas Me pregunto Cuando te Conmoverán Al venir Al venir Al venir Al venir Al venir Mi Cristo Listo Listo te Hallará Tus pecados El borró Tienes Tú Su eterna Paz Listo Estás Para morar Con Él Listo Estás Para morar Con Él Listo ¡Hola! Cambiamos de día y horario. A partir de esta semana que comienza, vamos a ir al aire por Cablevisión y también por las redes sociales de nuestro programa y de TH los viernes a las 22 horas. ¡Los esperamos! ¡Bendiciones! No hay números para contar, no caben mil palabras, definir tu amor. No tiene fin tu inmenso amor. Fronteras no pueden parar, no podrán limitar el poder de tu amor. No tiene fin tu inmenso amor. ¿Quién soy yo para que me amaras? No soy digna ni de tu mirada. Mi pecado te hace sufrir y aún así quieres vivir en mí. Tú creaste el azul del cielo, tuyo es todo el universo. Y aún así prefieres venir, dejar tu esplendor y vivir en mí. No hay números para contar, no caben mil palabras, definir tu amor. No tiene fin tu inmenso amor. No tiene fin tu inmenso amor. ¿Quién soy yo para que me amaras? No soy digna ni de tu mirada. Mi pecado te hace sufrir y aún así quieres vivir en mí. Tú creaste el azul del cielo, tuyo es todo el universo. Y aún así prefieres venir, dejar tu esplendor y vivir en mí. ¿Quién soy yo para que me amaras? No soy digna ni de tu mirada. Mi pecado te hace sufrir y aún así quieres vivir en mí. Tú creaste el azul del cielo, tuyo es todo el universo. Y aún así prefieres venir, dejar tu esplendor y vivir en mí. ¿Quién soy yo para que me amaras? No soy digna ni de tu mirada. Mi pecado te hace sufrir y aún así quieres vivir en mí. Tú creaste el azul del cielo, tuyo es todo el universo. Y aún así prefieres venir, dejar tu esplendor y vivir en mí. ¿Quién soy yo para que me amaras? No soy digna ni de tu mirada. Mi pecado te hace sufrir y aún así quieres vivir en mí. Tú creaste el azul del cielo, tuyo es todo el universo. Y aún así prefieres venir, dejar tu esplendor y vivir en mí. Él nos ha amado con amor eterno. Él nos ha amado con amor eterno. Recibe toda la adoración Señor. Recibe toda la gloria mi Rey. Gracias por tu amor Señor. Gracias por tu misericordia Rey. Tu pueblo te canta y te adora. Tu pueblo te reconoce como el único santo. Levanta tu adoración, levanta tu adoración. Que salga de un corazón agradecido que reconoce cuanto el Señor te ha amado. Si estás consciente de que su amor te alcanzó por encima de todos tus pecados y de todas tus debilidades. Que no te frene que nos estén grabando. Su presencia está en este lugar. Y cuando su presencia desciende en un lugar todo corazón que vino afligido y que vino quebrantado sale restaurado. Porque su presencia lo cambia todo. Oh Señor, gracias por tu temprana visita en este lugar. Gracias Señor, gracias Señor. Decimos una última vez quienes somos nosotros para que Él nos ame de la forma en la que Él lo ha hecho. Porque no existe un amor más grande que se compare con el amor de nuestro Dios. Este amor que no le importó ser tan santo, ser tan perfecto, ser tan digno de gloria y de honra. Si no es que se les ponga de toda su grandeza. Para venir aquí a hacerse hombre como cada uno de nosotros. Para alcanzarnos y hacernos uno con su Hijo Cristo. Si eso no te mueve, elevar una adoración a nuestro Dios. Yo no sé qué más puede moverme. Hemos sido alcanzados por gracia. Hemos sido alcanzados por su amor. Hemos sido alcanzados por su misericordia. Un aplauso a nuestro Dios. Cambiamos nuestro horario. Todos los viernes, 22 horas. Recibe tu libertad. Recibe tu libertad. El mercado está vacío. No más tráfico. No más tráfico ni labor. Edificios en silencio. Ya es tarde para ser. En las cortes no hay debate. En la tierra de sol a sol. El momento ha llegado. El Rey vuelve otra vez. El Rey ya viene. El Rey ya viene. Ya se escucha la trompeta. Su rostro he de ver. El Rey ya viene. El Rey ya viene. El Rey ya viene. Jesús ya viene por mí. Rostros llenos de alegría Ven a Cristo regresar A la tierra devastada Se acerca la verdad Los pequeños y ancianos Redimidos juntos van Quien estaba corrompido De luz vestido está El Rey ya viene El Rey ya viene Por mí Puedo oír A la distancia De los ángeles La voz El sonido de trompeta Del pecado anuncia el fin Espectáculo glorioso Ver las huestes del Señor Todo el cielo está cantando Gloria a Dios El Redentor El Rey ya viene El Rey ya viene Ya se escucha la trompeta Su rostro he de ver El Rey ya viene El Rey ya viene Jesús ya viene Jesús ya viene Por mí Cristo ya viene Por mí A partir de la próxima semana El programa Ven Conmigo Se estrenará Los viernes a las 22 horas Los esperamos Bien Estamos En el cierre ¿Qué más Podemos decir? ¿Qué palabra ¿Qué palabra nos trajo El Señor? Y Si estás en tu casa Estás viendo este programa Y estás ahí Estás medio desanimado Triste Desalentado Por todo esto Que veníamos hablando Con Cacho Como Si nadie se esperaba Nadie por ahí estaba Preparado Para Para decir Nadie está preparado Para ninguna prueba Cuando viene Ahí empezamos a A trabajar Cómo resolverla ¿No? ¿Por qué? Porque no sabemos Qué será mañana Qué será pasado El mes que viene El año que viene No sabemos Pero sí sabemos Que hay un Dios Que tiene el control De todas las cosas Y en ese Dios Te animamos A que pongas tu fe ¿Eh? Y como dijo Cacho Te animo una vez más Si estás ahí Pasando Por el frío De esta pandemia Del dolor De la enfermedad Acércate al fuego Jesús te está esperando Con los brazos abiertos Acércate a su palabra Arrodillate Ponete a orar Ponete en contacto Y va a venir esa fuerza ¿Eh? Avivá ese fuego Interior Que Solamente Dios Puede hacerlo Gracias por estar ahí Y agradezco una vez más También al pastor Cacho Que Que aceptó esta invitación Y que fue de tanta bendición Todo esto que él nos ha Compartido Y de tanto aliento Gracias Por estar ahí Una vez más Gracias 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 Gracias